¿Te cuento un secreto? Mis hermanos son los mejores del mundo. Pablo fabrica trampas para monstruos cuando vuelve por la noche de la universidad. Marta me lee cuentos para ayudarme a dormir. Mi hermana sabe muchos cuentos porque estudia mucho. Ya está muy tarde. Mi hermano mayor me levanta estante para llegar a las galletas. Trabaja mucho porque quiere ser el mejor en su oficina. Estas navidades serán las mejores de la historia. He pedido un montón de regalos para todos. En Human Age Institute queremos que todas las personas con las que colaboramos tengan unas felices fiestas. Por eso, dejamos nuestra huella impulsando la carrera de más de 500.000 jóvenes, potenciando su talento y empleabilidad, junto a 450 empresas e instituciones. Queremos desearte unas felices fiestas y que en el 2017 también puedas dejar tu huella. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!